Estudié medicina en Granada, allí tuve la suerte de tener y conocer maestros de estos que te fascinan y precisamente uno de estos maestros me recomendó que me fuera a uno de los hospitales más competitivos en aquella época en España, que es el Hospital de la Paz de Madrid, y en un momento determinado pensé que era importante volver a Andalucía e intentar trabajar por el progreso de esta tierra, y así fue como vine a Córdoba en el año 77. La nutrigenómica es el estudio del diálogo que hay entre los genes y los alimentos y la nutrición. Los genes de todas las personas no son los mismos, hay unas ciertas variaciones que hacen que un alimento sea beneficioso para unos y no tanto beneficioso para otros. Ya hay incluso algún tipo de opciones por el cual conocemos los genes de la obesidad. Estamos intentando demostrar que una dieta sana no solo previene, por ejemplo, la enfermedad del corazón, sino que los que ya están enfermos pueden curarse y mejorar. Es decir, nosotros queremos dar un salto importante de lo que es dieta para prevenir a dieta para curar. A día de hoy, en la perspectiva de la salud, el aceite de oliva es la grasa saludable que tiene, el componente graso especialmente beneficioso para nuestras células y las vitaminas para que podamos mantener la salud. Soy responsable de desarrollar el programa científico del Inmibis. Es generar nuevo conocimiento que permita que las personas tengan mayor salud y mayor calidad de vida. Los premios lo que le llevan a uno es hacer un pequeño alto en el camino, reflexionar y considerar que socialmente uno está haciendo las cosas bien. ¡Gracias!